El fútbol fomenta las habilidades físicas, la habilidad mental, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la disciplina, entre muchas cosas más. Y creo que una fundamental es la empatía. Como todos ya sabemos, ayer a los 83 minutos de juego en el enfrentamiento entre Nacional y Sao Pablo, el jugador tricolor Juan Manuel Izquierdo cae desplomado al piso. Al visualizar la situación, tanto los compañeros de Nacional como los de Sao Pablo inmediatamente tratan de socorrerlo y de llamar a la asistencia médica, la que gracias a Dios acude en instantes. El jugador es inmediatamente derivado de un osocomio médico, donde le diagnostican arritmia cardíaca. El Club Nacional de Fútbol informa horas más tarde que el jugador ya estaría estable, pero que continúa en observación. El club atlético Peñarol posteó en su cuenta de Instagram el apoyo al jugador izquierdo. Y también, como muchos más clubes, también lo hizo Sao Pablo con este gran posteo. El entrenamiento de este viernes comenzó con una oración de nuestros atletas y del Comité Técnico por la Salud de Juan Izquierdo, jugador de Nacional de Uruguay que se encuentra en el Hospital Albert Einstein. Estos gestos y estas acciones son las que realmente valen la pena difundir. Muchas veces llevamos una indumentaria de un equipo que seguimos, que amamos, que bueno, que nos representa, pero detrás de esa indumentaria hay un ser humano y muchas veces necesita de nuestra atención, de nuestra solidaridad, de nuestra empatía. Y eso es lo que nos hace ser grandes clubes y grandes seres humanos, no lo podemos perder. Así que hoy también me uno con todas esas personas que están orando y están mirándoles la fuerza y el aliento a este jugador para que tenga una pronta recuperación.